En León, un hombre identificado como José Manuel Duarte Graciano, de 26 años, de oficio albañil, fue ejecutado la tarde del sábado en su domicilio, ubicado en la colonia Ampliación de San Juan de Abajo. Según los últimos reportes, los hechos se registraron cerca de las 13.30 horas cuando dos personas ingresaron a la casa en la calle San Mauro, en donde dispararon en tres ocasiones, ocasionándole heridas en tórax, cuello y hombro. Los casquillos encontrados en el lugar del crimen son de calibre .38 Super. Los agresores huyeron en bicicleta y hasta ahora las autoridades desconocen su paradero, así como el móvil del homicidio. La madrugada del domingo, tres personas apuñalaron a un joven de 21 años, identificado como José Roberto Mendoza Reyes, en la colonia San Isidro Labrador. Según reportes oficiales, el homicidio ocurrió en la avenida El Agricultor a las 0-1-20 horas, cuando tres sujetos golpearon e hirieron en diez ocasiones con arma punzocortante a Mendoza Reyes, conocido como el Robert. El padre del joven, Emiliano Mendoza, refirió a las autoridades que su hijo estaba desempleado y ocasionalmente laboraba en un taller mecánico. Además, dijo que era un muchacho tranquilo, aunque en ocasiones llegaba a pelearse al estar bajo el influjo de enervantes. La madrugada de ayer, tres sujetos robaron una caja fuerte de la empresa de Lácteo San Marcos. El velador fue encañonado y atado durante el atraco. El robo ocurrió cerca de las tres horas, cuando una persona cuyo rostro estaba cubierto por un paliacate forzó la puerta de la caseta de vigilancia y encañonó con una pistola al velador de 46 años de edad. Hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el monto que contenía la caja fuerte. Soledad, Esparza Flores, madre que ahogó a sus dos hijos y posteriormente quemó los cuerpos, ya fue consignada al juzgado segundo penal por homicidio en razón de parentesco y podría alcanzar una condena de hasta 60 años. Cabe recordar que el pasado jueves 17 de octubre, la homicida declaró a los policías que la detuvieron haber ahogado a sus hijos de 17 años el pasado día 9 y a la mañana siguiente quemó los cuerpos. En otro caso, en la ciudad de León, una pequeña fue rescatada por policías de los maltratos de su propio padre, quien la tenía encadenada de cuello y sujeta a un poste en el patio de su hogar en la colonia Valle de Jerez. Tras el reporte, dos hermanas de la menor también fueron resguardadas. El operativo policial se efectuó alrededor de las 22.30 horas del viernes en una casa de la colonia ya mencionada. Según los primeros reportes, hace aproximadamente dos años Martín Gerardo Alvarado Granados, de 44 años, llegó a vivir a dicho domicilio en compañía de su esposa y sus tres hijas. Sin embargo, los padres eran violentos con las niñas, ya que las golpeaban con frecuencia. A la par, el marido también golpeaba a la madre, quien de hace seis meses abandonó a su familia. Las menores, quienes dejaron de asistir a la escuela desde hace seis meses, salían diario de su casa para trabajar y llevar dinero a su padre, quien al no recibir efectivo las golpeaba. Autoridades de la Procuraduría de Justicia no han definido la situación jurídica del padre agresor. Javier Lara, Zona Franca.